Nos metemos en el capítulo deportivo, Juan Carlos se completó a la fecha la número 11 de clausura. Exactamente, Lanús y Olimpo que no se sacaron ventajas, le sirvió de poco a ambos porque Lanús tenía la chance de acercarse a los punteros, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos resignaron puntos, sin embargo no pudo consolidar esa victoria que estaba elaborando desde el minuto 32 del segundo tiempo. Los goles se dieron en el segundo tiempo, también el de Olimpo, porque el partido terminó finalmente uno a uno de poco, también le sirvió a Olimpo porque no se acercó ni al lote de los líderes, ni tampoco pudo escaparle a la promoción en la que definitivamente tenía la posibilidad en caso de ganar. Romero que entró en el segundo tiempo, le dio el primer gol, fíjate que la pelota rebota, bueno un jugador que siempre se destaca generalmente y sobre el final del partido, cuando no cambiando las cosas, Juan Manuel Cobo para el empate a uno de Olimpo y Lanús, festejado, claro está, teniendo en cuenta que suma un punto para esta cosecha que tiene en el día a día el equipo bayense, no creo que pensando en la punta, aunque está muy cerca porque es un equipo bastante regular, fundamentalmente consiguiendo resultados en condición de local y por lo visto también de visitante. Uno a uno en la noche en el sur de la provincia de Buenos Aires. Complicado, la verdad que no jugamos bien, no jugamos para nada bien, creo que Lanús fue superior en casi todo el partido, tuvimos un par de llegadas importantes nosotros, pero no es el partido que planteamos, creo que no fuimos tan atrevidos y casi la pagamos caro. ¿Por tu actuación vale el uno a uno, vale el empate? Creo que al margen del empate y todo, por ahí con la pelota a los pies no estuvimos bien, pero creo que el equipo hizo un sacrificio bárbaro y es valorable este punto, aunque creo yo que no lo merecíamos, ¿no? El gol sí sirve de mucho porque no venía jugando, igual no es bueno convertir, pero te quedas ahora amargo que se nos escapó su reglador. Hicieron un muy buen partido, quizás se encontraron con un tombolini que la sacó todo. Sí, tomó tuve una gran noche, primer tiempo, trabajó pelota increíble, y bueno, como te digo, nos quedamos casi con las manos vacías porque yo encontré el gol y pelota parada. Creo que nos concentramos en una jugada, jugaron parado y bueno, y lo pagamos. Contento porque hacer un gol siempre es lindo, aparte sacamos un punto sobre la hora, y contento porque el punto, porque vinimos a buscar los tres, pero como se dio el partido, a sumar es importante. ¿Lo merecieron el empate por cómo se dio el partido? Yo creo que fue justo, ¿no es cierto? El primer tiempo quizás, quizás a lo que yo vi, manejamos un poquito más la pelota nosotros, sin muchas oportunidades, pero tuvimos más el control, y el segundo tiempo fue un poco más de lanús, así que creo que fue justo, ¿no? Bien, chapa y pintura para el Falcon de Ramón. Sí, el ex, ¿no? Bueno, va a tener que cambiar de vehículo, me parece, en este cambio. En este caso lo van a tener que hacer Beglio y Tojo, teniendo en cuenta el partido que se viene ante Huracán, ni más ni menos que el clásico que une a Parque Patricios y Boedo. Pero bueno, la danza de nombres es lógica, teniendo en cuenta el adiós de Ramón Díaz, el último fin de semana allí en Victoria, por eso aparecen los candidatos, y en cuanto a la preferencia, siempre está la posibilidad de, al menos el gusto personal, del presidente de la institución, ¿no? En este caso, para hablar de este póker que tiene a Marcelo Bielsa, entre los candidatos importantes, Leonardo Carol Madelon, Alejandro Sabela, que se habría manifestado en las últimas horas con el deseo concreto de que su carrera continúe en el exterior, y un viejo conocido por toda la gente de San Lorenzo de Almagro como Alfio Basile. Repaso, entonces, uno que no está ahí y que es del gusto, pero vaya a saber si puede tomar las riendas de San Lorenzo de Almagro. Es el deseo absolutamente de todo, porque tiene que ver con la gloria, que es el chileno, el profesor Manuel Pellegrini. Bielsa, Sabela, Madelon, Peluso, Diego, Caña, entre los nombres importantes de un San Lorenzo que, según su presidente, está buscando la mejor forma y quiere tratar de terminar el campeonato con nuevo entrenador. Mientras tanto, como decíamos, en un clásico que hoy está estipulado para el próximo sábado a las 2 de la tarde con Huracán, allí en el nuevo gasómetro en el Bajo Flores, va a dirigir la dupla técnica conformada por Tojo, que estaba en la institución, junto al Totibelio. Danza de nombres. ¿Y Carlos Bianchi cuándo volverá a dirigir? Volvió al ruedo, déjeme saludar a... Carlos nos ve siempre, me saludó ayer con mucha deferencia a Carlos Bianchi. El placer y desearle un muy feliz cumpleaños, cumpleaños número 62 para Carlos Bianchi. La verdad que lo extrañamos mucho en el fútbol por todo lo que aportó, ¿no? ¿Cuándo vuelve, no? Claro, esa es la pregunta que se hacen todos. Me parece que está disfrutando de sus nietos, Carlos. Por lo muy poco que pude hablar, disfruta mucho de sus nietos y hace lo bien que hace después de haber ganado tanto, de haber dejado ejemplo en cuanto a fútbol. El del feliz cumpleaños de Carlos Bianchi tiene que ver justamente esta presentación de nota con Vélez Arfil. Junto a UNICEF reunieron también a otros grandes símbolos de Vélez. Desarrollado por UNICEF el programa benéfico Impact Art, junto al club atlético Vélez Arfil reunieron a símbolos del equipo de Liniers, como Carlos Bianchi, el actual DT Ricardo Gareca y los jugadores Santiago Silva y Fabián Cubero. Me parece importante que UNICEF también se fije en Vélez, ¿no? Que lo haya elegido como institución, creo que también fue Boca, como para hacer este tipo de actos, que eso significa que estamos bien, que estamos en un lugar importante y que estamos haciendo las cosas bien. El presidente Rafaini también se refirió al socio infiltrado que ocasionó desórdenes en el palco de prensa del partido a puertas cerradas con San Lorenzo de Almagro. Respecto de una persona que entró, que nosotros a través de la prensa obtuvimos el nombre y apellido, no lo conocemos, lo que procedimos es como medida preventiva expulsarlo del club. Lo que sí sabemos es que no tiene nada que ver ni con el cáter, ni con el plantel, ni con nosotros. Eso está clarísimo, te imaginas que eso con las cámaras que hay en boca hubiese estado en la televisión en cualquier momento. Así que eso lo tenemos claro. Quisiéramos saber, sí, cómo entró. Con Vélez, otro seguro. Fabián Cubero, en tanto, habló del momento de Vélez, con derrota ante Quilmes en el torneo local y antes de enfrentar a la Liga de Quito por la Copa Libertadores. Sabíamos que íbamos a tener un fixture de esta manera y tenemos que tratar de seguir peleando los dos frentes. En el campeonato tuvimos un traspiola con Quilmes, pero seguimos en la punta. A nosotros nos puede pasar, a cualquier equipo que esté peleando arriba les puede pasar y lo importante es no perder el objetivo que es pelear los dos frentes.